para compartir este momento inolvidable. Así es que vamos a iniciar la ceremonia de este 52º edición del Campeonato de Fulvito Intersecciones. Para eso, encargado de darles la bienvenida a cada uno de ustedes es el ingeniero Hugo Dávila, gerente de producción. Para él un aplauso muy fuerte, por favor. Gracias. Creo que la empresa está retomando el camino de lo que es el acercamiento con todos ustedes, con todos sus trabajadores, para que todos juntos podamos hacer de este campeonato el campeón de la confraternidad. Acá no hay un campeón de un equipo, el chicamero Quispe, que está allá al fondo, está sentado. Todos los que peinamos canas sabemos quién ha sido él, ha sido la persona, el que campeonó, fue el capitán del equipo que ganó la Copa Perú, la primera vez en que Chicama estuvo presente en la Copa Perú. Ahora le vamos a pedir que se acerque y que en todo caso les dirija algunas palabras. Adelante, señor Quispe. Es por eso que les damos la bienvenida y que esta fiesta sea una fiesta de todos. Muchas gracias. En realidad es un honor, es un orgullo poder dirigirme a ustedes. Quiero felicitarlos antes que nada. Felicitar a la empresa por haber retomado este gran campeonato de integración 2016. 52º campeonato ya, se había relajado algunos años, ahora los estamos retomando y veo con el mayor entusiasmo y la alegría de todos ustedes que es lo importante. Y la gran importancia que tiene este tipo de eventos para sus hijos, para sus nietos, para sus allegados, las esposas obviamente que acompañan, las niñas tan hermosas que han venido como reinas de cada uno de sus grupos, de sus equipos. Felicitaciones y adelante, que gane el mejor. Y créanme sinceramente que yo agradezco a este pueblo de Casagrande y a los directivos de esta empresa, que muy amablemente me han dado esta oportunidad para hacer la juramentación de estilo de este presente campeonato. Y quizás lo lleve en la mente este momento de mucha gratitud a mi persona, que quizás muchos que no me han conocido hoy me ven y quizás pensaron que era más grande el detalle. Pero como escuché también temprano, que decían que muchas veces los chicos en el campo deportivo se ven grandes y los grandes se ven chicos. Señores, no quiero seguir quizás extendiéndome mucho. Quisiera a todos ustedes pedirme que esta tarde, que comienza, como dice, con la inauguración de este presente campeonato deportivo de Fulvito, en la cual siempre lleven mente y digan, mente sana, mente sana y cuerpo sano. El deporte es la fortaleza del cuerpo. Para todos ustedes, señores deportistas, voy a hacer la documentación de estilo. Por favor, levanten la mano derecha. En las diferentes secciones de trabajo de esta empresa Casagrande, juráis por Dios y por la patria, cumplir fielmente el reglamento del cual se refiere el presente campeonato. Si así fue, que Dios y la patria os treme, o de lo contrario, os juzgue. Señores, están muy, están fundamentados y muy agradecidos, señores. No, 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 no. Que más que debo decirles, se pone de pie a la gente que está en las tribunas parables. ¡Un homenaje a los pozos chicanos! Viene cada una de las áreas de servicios agrícolas. Adelante. por aquí están nuestros amigos la gente de división pozos, gracias pozos como siempre pozos y perforación la división cosecha los que no duermen las 24 horas del día encargado de transportar la materia prima adelante maquinaria pesada y agrícola categoría mayores Casagrande